Muchos dirían que es el deporte lo que despierta mis pasiones Claro, una jugada brillante, un marcador generoso, un momento histórico Y sí, puede ser Otros dirían que mi garganta se enciende como si en ella estuvieran los gritos eufóricos de miles de hinchas Que mis ojos se abren como pequeñas ventanas donde se asoman millones y millones Para ser testigos de una hazaña deportiva Y sí, también pueden tener razón Pero en realidad se equivocan Porque eso no es todo No es el deporte lo que me produce esa efervescencia Sí, claro, a través del deporte se manifiesta eso que mueve a mí y a millones de chilenos No un día de partido, no una jornada de olimpiadas No cada cuatro años en un mundial Sino todos los días, cada día Ese ímpetu por superarse y hacer las cosas cada vez mejor Trabajar día a día por lograr la ansiada meta Ese compromiso por el trabajo repleto de compañerismo y lealtad Por ti, por el equipo, por los que se quedan en casa, por los que vienen, por los que dirigen, por los que apoyan Esa entrega en cada jugada que se transforma en un ejemplo para millones de espectadores Porque tener la pelota Tener la pelota, amigos, es pensar como equipo Es saber pasarla para que vuelva Para confiarle al talento de otros De otros que, como tú, la van a llevar hasta esa meta común Que culminen abrazos, en cánticos, en lágrimas Eso es, amigos Eso es Más que el deporte, lo que me emociona son los que Lo escriben a base de talento y esfuerzo Los que vibran con lo que hacen y son capaces de transmitir esa experiencia Y esa pasión a todos los que están dispuestos A dejar un legado Su legado Y escribir Con valentía un capítulo de la historia Su historia